a partir de esta semana. Ahí está, gracias. Me avisó que está en progreso la grabación. Gracias, Charu. Bueno, como les decíamos, hoy estamos en el encuentro ya ocho, ya nos quedan pocos encuentros, teniendo en cuenta que encima la semana que viene es feriado. Tenemos el feriado del 25 de mayo. Así que lo que vamos a estar haciendo en estas semanas es ya abocándonos al diseño del episodio. Para hoy les habíamos recomendado que escucharan los podcasts de diseño y diáspora. No nos vamos a detener en los contenidos de los podcasts. Los podcasts son muy interesantes, hacen entrevistas a diferentes diseñadores. Creo que había una selección para ustedes, que es la que tenemos compartida en nuestra playlist. Pero es un podcast muy recomendable. Son como más de 100 entrevistas a diseñadores de todo tipo. Diseñadores industriales, diseñadores gráficos, diseñadores web, diseñadores de distintos rubros del diseño, pero incluso a algunos tipos de diseño que a nosotros nos interesan muchísimo, que son los diseños de futuro. Porque, bueno, justamente en el contexto de la materia en la que estamos trabajando, pero además también porque nos pueden brindar un montón de herramientas que pueden llegar a ser muy relevantes para pensar nuestro episodio, pero también para pensar cualquier propuesta que nos propongamos de acá en más. Bueno, acá tenemos el clásico animómetro, por si nos quieren empezar a compartir cómo se sienten hoy. Yo creo que hoy estoy en un 4 tremendo, con un dolor de cabeza, con mi dolor de cabeza, pero bueno. Ustedes me contarán. Sí, en modo marmota, 4, 4 a full, 5. O sea, más allá de que, creo que la semana pasada logramos despertarles con la deriva, pero bueno, hoy ya estamos bastante cansados. Modo marmota, sí, tal cual. Y bien, sí. Inimputable también. Bueno. Me alegra que estemos, por lo menos todos igual de destruidos, o del 3 para el 5. Así podemos compartir este estado de ánimo. Y bueno. Así lo podemos transitar juntos. Pero bien. A lo que me estaba refiriendo antes, cuando hice la introducción de diseño, justamente, era, bueno, empezar a pensar en términos de diseño. Yo siempre lamento, en realidad, no es que no tengamos nada de trabajo, digamos, nada de diseño al respecto, ¿no? Tenemos, de hecho, un seminario de diseño, pero que no es un seminario de diseño en estos términos. Pero en la carrera de comunicación, creo que podríamos tener mucha más conversación con las áreas de diseño, como, por ejemplo, podríamos tener bastante cruce con FADU en este sentido, o por lo menos con algunas de las carreras de diseño de FADU, dado que el diseño básicamente es también comunicación, ¿no? O sea, como comunicadores, nosotros por ahí nos estamos abocando en general en la carrera, más en el diseño de las palabras, que no es menor, pero siento que muchas veces nos falta un poco de pata, ¿no? De diseño visual, diseño de experiencias, ¿no? No solamente pensar en diseño, únicamente en el diseño gráfico, ¿no? Como sería lo clásico. Pero hoy en día las áreas de diseño cobraron cada vez mayor relevancia, y sobre todo en ese aspecto comunicacional que tienen, ¿no? Entonces, vemos en nuestros desarrollos profesionales si les ha tocado trabajar, si han tenido la desgracia de tener que trabajar para vivir, bueno, les encontrarán en muchos equipos de trabajo donde trabajen comunicadores, encontrarán también diseñadores para trabajar con ustedes. Entonces, también está bueno como empezar a entender un poco cómo es su mirada, y ver qué desde la comunicación podemos aportar. Desde la cátedra siempre tenemos una propuesta, una mirada propositiva, como lo hablábamos la semana pasada con la deriva, Entonces, las herramientas de diseño siempre nos han servido, aunque sea como de oído, no es que tenemos que saber diseñar, pero aunque sea algunas ideas de oído nos sirven justamente para poder enfocarnos en el campo del hacer y no tanto en el campo del pensar, ¿no? Que era un poco la discusión o alguna de las ideas que habíamos empezado a conversar la semana pasada. Leo dice, ayer tuvo clase de diseño UX y justo estábamos viendo Design Thinking. Sí, diseño UX. ¿Querés, Leo? No sé si querés escribir, porque por ahí no sé si querés hablar, si no abrí tu micrófono, sos bienvenida. ¿Qué es el diseño UX? Uy, qué difícil pregunta, porque si no conoce mucho es difícil. Lo voy a tomar muy brevemente con un ejemplo. Nosotros en el curso vamos a, lo estoy diciendo en Code House, en el curso vamos a hacer una aplicación. En realidad es diseño UX y diseño UI. Diseño UX es todo el diseño de la experiencia que hay detrás de la aplicación para quién está pensado el problema y toda la construcción de la aplicación y después lo que es diseño de UI es toda la interfaz, la identidad visual, todo lo más gráfico de la aplicación. Excelente. Sí, son dos disciplinas que surgen del diseño de aplicaciones en general, pero si hoy pensamos el diseño UX también se ha trabajado, se ha expandido a grandes, a todas las áreas de nuestra vida en el sentido de que se refiere al diseño de experiencia de usuario. UX es experiencia de usuario, así que así tal cual como lo decía Leo, lo que tenemos cuando diseñamos una aplicación no solamente pensamos en la interfaz que sería el diseño UI que es lo que estaba diciendo lo último, sino que también tenemos que pensar en qué le pasa al usuario, qué necesidades tiene, en qué contextos usa la aplicación y por eso es muy importante entender esa experiencia de usuario. Pero si nos ponemos a pensar, casi cualquier cosa que hacemos los comunicadores tienen su experiencia de usuario. O sea, cuando hacemos un podcast podemos pensar, bueno, ¿en qué contexto escucha este episodio? ¿De qué manera? ¿En qué plataforma lo hace? ¿Cuál elige primero? ¿Por qué elige una plataforma y no otra? Y los comunicadores tenemos una muy buena base y preguntan qué bases necesitamos para hacer diseño UX y salvo por ahí para diseño UI, para diseñar la interfaz, quizás haya que tener alguna competencia, pero somos muy buenos en diseño de experiencia y de usuario porque tenemos esta pregunta por naturaleza, por naturaleza no, construida a partir del desarrollo profesional, de pensar siempre en nuestra audiencia. Ante cualquier problema, ante cualquier propuesta comunicacional, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿y quién nos va a escuchar? ¿A quién va a estar dirigido? Entonces, en ese sentido, por supuesto que pueden empezar a hacer si les interesa cursos de diseño UX, ahí mencionaban a Coder House, que es un muy buen espacio, yo trabajo para la competencia que es Digital House, pero no vamos a hablar de eso en este contexto, pero sí, traerles esta primera propuesta que seguramente quienes ya estén interesados en este tipo de disciplinas, como es el diseño UX, hayan conocido como el design thinking, el pensamiento de diseño o el pensamiento proyectual. Los diseñadores tienden a pensar en procesos. Nosotros, desde la academia y como comunicadores, pero sobre todo en el contexto de carreras que tienen como mucho trasfondo académico, muchas veces como que nos faltan metodologías de trabajo para poder hacer. Y desde el diseño y el design thinking es una metodología de un proceso de trabajo que tiene ciertas etapas y que nos ayuda de muy a poco, de muy, digamos, poco a poco poder lograr concretar una solución ante un problema como dice ahí el gráfico. Me preguntan ¿qué doy en Digital? En Digital yo estoy en la licenciatura de negocios digitales, estoy en la materia que se llama Introducción a la Tecnología y la Cultura Digital. Es la primera materia de tecnología que tienen los estudiantes de negocios digitales. Pero bueno, eso es como otra de mis facetas dentro de mi faceta profesional de profe universitaria de cultura digital. Así que bien, entonces, tenemos estas cinco etapas que ustedes quizás no terminaron de registrarlos porque no lo dijimos en estos términos, pero son las que intentamos que ustedes empiecen a atravesar o atraviesen en el diseño de su episodio. Lo que estuvimos haciendo es enfocarnos en estas primeras tres, que ahora vamos a ir rápidamente a repasarlas. Lo que estuvimos tratando de hacer es descubrir de qué se iba a tratar el episodio y cómo lo íbamos a hacer. Y a partir de hoy tenemos que enfocarnos en el diseño del producto, en estas últimas dos etapas. Design Thinking es una propuesta que empezó en la escuela de diseño de Stanford, pero rápidamente cualquier escuela de diseño la adoptó y le hizo sus cambios y hay diferentes formas de graficarlo, pero básicamente es este proceso en el cual todo, cualquier producto, y podemos pensar producto o servicio, y podemos pensar nuestros episodios de podcast como un producto, puede atravesar para alcanzar esa solución o esa forma final que nos gustaría que tenga. Bien, la primera etapa es la etapa de empatizar. Es una palabra que quizás hoy se usa mucho y hasta incluso en Twitter se vuelve hasta chiste, pero en sí es muy importante entender justamente la experiencia de los demás. Cómo los demás, o sea, no diseñar para uno mismo, sino tratar de entender qué es lo que le está pasando al otro cuando hace lo que hace o necesita lo que necesita con el uso del producto, del servicio, o de lo que estemos haciendo. No solamente por unas cuestiones de fines de lucro, sino podemos pensar en cualquier servicio que estemos brindando, para poder hacer que esa persona logre su objetivo con la propuesta que nosotros le estemos acercando. Entonces, lo principal, primero, es tratar de empatizar, tratar de entender esa experiencia y tratar de entender el problema en diferentes dimensiones, actores, sus objetivos, sus emociones. Tenemos que, por ejemplo, nuestro trabajo, esto es lo que ustedes hicieron cuando estuvieron buscando el caso, estuvieron tratando de entender toda esta complejidad de conceptos que les traemos en datos, bueno, ¿por dónde puedo entrar? ¿A quién me podría ayudar, o quiénes me podrían ayudar a entender esto? Entonces, ustedes empezaron a buscar casos, empezaron a buscar actores, en algunos casos que están pensando por ahí en entrevistas, están pensando en quién podrían entrevistar, de quién podrían, o sea, cómo podrían acercarse a este problema, pero desde la mirada de los demás. Segunda etapa, definir, esto es lo que hicieron cuando buscaron una pregunta de investigación, ¿no? Es ese proceso en el que ustedes encontraron su enfoque, o empezaron a encontrar, a descubrir el enfoque de esa problemática que quieren resolver. Cuando uno tiene una muy buena pregunta de investigación, cuando uno logra enfocarse, es cuando es más fácil identificar la solución, ¿no? Es más fácil identificar hacia dónde vamos a ir. Entonces, esta etapa es muy importante, ¿no? Hacernos buenas preguntas, y esto lo estuvimos trabajando bastante, ¿no? No solamente respondernos la primera vez, sino respondernos cinco veces, ¿por qué? Nos ayuda justamente a definir ese enfoque. Luego, es lo que estuvimos haciendo las últimas dos, tres semanas, estuvimos atravesando el proceso de idear, que es el proceso justamente de observar las diferentes soluciones para ese problema definido, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasaría si nuestro episodio de podcast fuera un minuto de freestyle? No sé. ¿Qué pasaría si nuestro episodio de podcast fuera no me acuerdo ahora cuáles habíamos dicho, ¿no? Una entrevista habíamos dicho en su momento, un radioteatro, bueno, ¿qué? O podemos pensar si nuestro episodio de podcast fuera una mini deriva, podemos pensar también, nos habíamos animado a preguntarnos si nuestro podcast, ¿qué color podía llegar a tener nuestro podcast? ¿Qué textura podría llegar a tener nuestro podcast? ¿Con cuántos autores podía conversar nuestro podcast? Bueno, todo eso que tiene que ver con empezar a ver todo un gran abanico de opciones es el proceso que se realiza en la etapa de ideas. Hoy vamos a estar en la etapa de prototipar, porque es ya en la etapa en la que queremos seguir justamente, que es cuando empezamos a materializar las soluciones, ya empezamos a hacer y empezamos a poner pruebas e hipótesis. En esta etapa vale todo en sí, podemos ya empezar a trabajar con la materialidad que queremos usar, que nosotros hoy vamos a empezar a trabajar audio, pero también si las chicas que estaban hablando del curso de UX sabrán que uno puede empezar a prototipar en muy baja calidad, en papel, puede empezar a ser como, digamos, no tiene que ser, en esta etapa lo que estamos haciendo es probando posibles soluciones, pero no de manera totalmente acabada, porque lo que queremos hacer es probar partecitas de las soluciones, para poder después identificar cuáles nos sirven mejor. Entonces, en la etapa de prototipar hay una frase que suelen decir es, si no te da vergüenza tu prototipo, es porque quizás no es lo suficiente prototipo aún, no es como que lo trabajaste demasiado, ¿no? Entonces, lo ideal es lograr hacer algo rápido para poder poner a prueba lo que estábamos pensando que puede llegar a funcionar. Y por último, la etapa de evaluar, que no es la etapa, no es la evaluación como nosotros lo conocemos en términos académicos, ¿no? Donde un producto se evalúa y pasa o no pasa de nivel, ¿no? Sino es una etapa en la que tratamos de entender con usuarios, bueno, si se entiende nuestra propuesta, ¿no? Tratamos de validar nuestras hipótesis, nos ayuda también a descubrir oportunidades de mejor, es decir, bueno, si no se entendió, no es que, ay, soy malísima, no sé hacer mi trabajo, sino, bueno, ¿qué es de esto que no se entendió? ¿Cómo lo puedo mejorar para que pueda seguir mejorando esta propuesta? Y acá está la palabra clave, iterar. Porque todo este proceso de diseño, si bien acá parece muy lineal, en realidad lo podemos hacer en círculos, lo podemos ir revisitando cada vez. Es decir, ahora vamos a estar en la etapa de prototipar, pero si de pronto encuentran que gracias a ese prototipo pueden ayudar, pueden definir mejor su problema, pueden encontrar nuevas soluciones y vuelven a prototipar. O cuando llegamos a evaluar, nos damos cuenta de que había algo que no habíamos entendido del usuario, entonces podemos volver a empatizar y volver a ajustar nuestra lente. Entonces, todas estas etapas de design thinking no son lineales en realidad, las podemos pensar en un proceso iterativo. Iterar significa volver a hacer. Entonces, podemos llegar al final o podemos llegar hacia la mitad y volvemos a empezar. Todo esto para poder llegar a nuestro producto final. Lo dije, lo conté bien. Leo, que estuviste vos ya viendo design thinking ayer. Ay, sí, es más, inclusive hay algunas cosas que no entendía como la iteración y nada más recibió. Buenísimo. Bueno, sí, lo van a escuchar, si trabajan en diseño, si en algún momento les toca trabajar en alguna, cada vez la industria es más grande, ¿no? Entonces, les toca trabajar en diseño de software, sobre todo, van a escuchar esta palabra todo el tiempo. La importancia de iterar. Bueno, lo itero y vuelvo, ¿no? Les van a decir sus diseñadores. Bien, otra herramienta de los diseñadores, pero esta es de los diseñadores de futuro, es este horoscopio, que lo que tiene es, nos ayuda a pensar en distintos futuros, ¿no? Proyectándonos al futuro. Esto quizás lo hayan escuchado algo en los podcasts, pero, de todos los futuros posibles, ¿no? De todos los futuros posibles, hay un límite de lo posible en el futuro, después, por fuera de este límite está lo imposible, lo que acá está puesto como preposterous, en una especie de inglés, no sé cuál es la traducción de preposterous, pero sería lo imposible, lo que está por fuera de la delimitación de lo posible, podemos pensar en diferentes tipos de futuro. Hay un futuro que está proyectado, que es el que creemos que, por lo que estamos viendo hasta el momento, que creemos que es más factible que suceda, ¿no? De acá a unos cuantos años. Las empresas suelen mantener su, funcionar con proyecciones a futuro para poder tomar decisiones, pero los estados también. China tiene un plan de hasta el 2050 proyectado, y me animo a pensar que también están pensando en el 2060 y en el 2100. Pero, si buscan, si googlean, van a ver que los países, o incluso la ONU, también, siempre está pensando en planes. Los que más se hablan son de los planes hasta el 2030. También vieron los objetivos, por ejemplo, del desarrollo sostenible, esos están pensados hacia el 2030. Se lo pueden googlear y pueden buscarlos, que son también muy interesantes, quizás ya hayan escuchado hablar de ellos. Todo eso forma parte del futuro proyectado. Pero también la ciencia ficción, por ejemplo, usa muchísimo el futuro plausible, lo que podría pasar, con nuestro conocimiento, y trata de darle una vuelta, una tuerquita más, incluso a irse más afuera de lo que creemos que podría llegar a pasar en un futuro. Las ficciones que están como más, parecen más verosímiles, están metidas por acá, en este circulito gris ya, de un futuro plausible, que con algunas pistas de lo que tenemos hoy podemos llegar a imaginar. A nosotros nos gusta, desde la cátedra, trabajar en el futuro preferible, ¿no? En ese futuro que nos gustaría que suceda, y que tiene muy poquitas chances de suceder, si lo pensamos en términos de proyección, vemos que no estaría sucediendo. Pero, ¿qué tenemos que torcer? ¿Qué tenemos que hacer para que eso de lo preferible empiece a expandir lo probable, ¿no? Y empiece a expandir incluso lo posible. Pero bueno, esto es una herramienta también para pensar futuros. bien, entonces, lo que nosotros estamos proponiendo de alguna manera es que diseñen estos episodios, ¿no? Entonces, la pregunta de hoy que sigue transformándose en nuestra pregunta es, ¿de qué modos podremos diseñar episodios que busquen poner en balance, integrar, hibridar, volver fluidos, cyborgiar, repensar, como buenos ancestros que somos, nuestros parentescos tecnológicos con lo terrestre en un futuro multiespecie? Así que, contado esta primera partecita de diseño, les queremos dejar algunos tips de diseño y de edición de audio, que, por supuesto, también están todos invitados a transmitir, porque por ahí algunos ya tienen, algunas ya tienen experiencia en diseño de audio. Acá nosotros tenemos a tres expertes, Caro, Tom y Ian, también editan audio, editan podcast, son podcast, podcasters, son, ¿cómo se dice en radio? A la gente de radio, ¿cómo se le llama hoy en día? Porque ahora pienso en podcaster, nada más. Porque no hay locutores, parece. Locutores, puede ser, sí. Así que tienen un montón de ideas para contarnos, pero bueno, nosotros, no es una clase de taller de radio, pero, o taller de podcast, ya tendría que cambiarse el nombre, la materia, que tenemos en la carrera, pero bueno, tenemos algunas ideas como para ir contándoles en esta primera parte de la clase. Después ya nos vamos a poner a prototipar, que era la promesa que teníamos que les hice hasta recién. Bien, bueno, de audios, un pequeño ABC, ustedes hoy tenemos herramientas poderosísimas para grabar audio, realmente nos la deriva, no sé, me comentarán Caro, Ian y Tom, pero yo la grabé con mi celular, por ejemplo, y he grabado también con el micrófono de la computadora, suelen ser bastante buenos, por supuesto, no es lo mismo que un micrófono profesional, pero, uno realmente puede grabar audios dignos con el celular, y sobre todo, dependiendo del celular que tienen, los iPhones en general tienen una excelente calidad, pero yo grabé con un Samsung A7, y creo que no sonó tan mal. Pero bueno, si tuvieran algún micrófono profesional, o semiprofesional, también pueden hacerlo. Lo que les... Perdón. Voy a tomar un poquito de agua. Lo que les recomendamos cuando graben audio, es que no graben directamente en WhatsApp, sino que graben en sus grabadoras de los teléfonos. ¿Sí? Porque eso, WhatsApp tiende a comprimir los archivos. Acá tenemos también algunos formatos más utilizados, porque son los que van a ver que van a tener quizás como resultado una vez que terminen de grabar, dependiendo del dispositivo que usen para grabar. Acá, Jan creo que nos puso un apunte. Sí, generalmente cuando uno graba, como decías, en WhatsApp, te lo comprime más, te lo hace más chiquito, y te lo hace en OGG, que ahí está en la diapo. Y después, nada, está el MP3, que es el más común, y el WAV es el que tiene más calidad y generalmente están las grabadoras de sonido como opción. Y bueno, después está el formato más de Mac o Apple, yo no estoy familiarizado, pero está bueno mencionarlo como para quien use ese sistema operativo. Pero bueno, estos cuatro son como los más comunes, son los más utilizados, el MP3 sobre todo, seguramente lo han escuchado. Pero bueno, el WAV es como el que tiene más calidad de sonido, digamos, el que se escucha mejor y el que no se comprime tanto, y bueno, se escucha un poquito mejor. Hay sonidos que suenan en WAV y que no suenan en MP3, pero por una cuestión de los datos que almacena el tipo de archivo. Bien, ahí ya nos ponemos más técnicos, pero sí, totalmente. Si quisiéramos como ponernos un poquito más, entender un poquito más por qué hay cambios de formato, ¿no? Ahí Lu también dice en el chat para pensar en qué con qué grabar audio. Algunos auriculares tienen micrófonos que son bastante buenos también para aislar sonido, así que también si los llegan a tener pueden utilizarlos. Un tip para grabar sonido que ayer les comentaba a ustedes y lo lo comparto, que es que para grabar con celular quizás uno lo que puede hacer es ir a un armario con ropa y eso te aísla sonoramente digamos del exterior y se escucha muy limpio porque uno cuando graba con el celular quizás escuchan algunos ruidos que no deberían que interfieren un poco y distraen y quizás en un armario es medio raro imaginárselo como una persona grabando no sé cómo lo van a grabar ustedes pero se pueden encerrar en un armario y grabar ahí pero bueno a mí me la tiraron lo he hecho y me sirvió porque se escucha como todo más acustizado pero bueno es un tip así más amateur tío no yo también lo hice estoy fe que funciona excelente la voy a probar la próxima vez la verdad que no se me había ocurrido bien después tenemos acá en esta presentación que igualmente esto les va a quedar siempre lo subimos al campus tenemos un link a un tutorial de Audacity que también nos encontró Ian que es un editor de audio para quienes estén comenzando que seguramente tenemos incluso el tutorial hecho por nuestra facultad o sea por nuestra carrera me imagino también debe ser la gente de ahí se me fue el nombre ¿cómo es la gente? Sepia por ahí del Sepia ahí está gracias ay como los extraño pero bien ahí lo por ahí podemos ver unos minutitos después de Audacity o pueden entrar y usar y bueno o pueden descargar o sea es un editor corríjame que es fácilmente encontrable ¿no? si es gratis software libre es como es bastante fácil no sé si usar pero encontrar y descargar seguro sí no tengan miedo a cómo escuchan su voz nadie está de acuerdo con cómo se escucha su voz siempre tenemos otra imagen de nuestra voz yo siempre me siento como re aniñada cuando me escucho digo ¿por qué hablo así? pero bueno eso es lo que nos pasa y después les dejamos también un link a herramientas para descargar audios de video de YouTube para hacer todo lo que es artística para poner los inicios hacer como alguna cortina de audio pueden descargar audios de videos de YouTube la calidad no es quizás la mejor generalmente uno se lo puede descargar en MP3 y a veces los audios ya los videos los audios de los videos de YouTube no tienen la mejor calidad pero bueno si quieren ese específico pueden ir utilizándolo y otra cosa que también pueden usar para empezar a compartir archivos de audio o archivos que sean más pesados si están como buscando distintas inspiraciones no olviden que en lugar de usar por ahí el Drive que tarda mucho pueden usar WeTransfer también les dejamos ahí el link algunos pro tips más avanzados en lugar de usar quizás Audacity si quieren ser un poquito más pro pueden usar Adobe Audition y es un programa de Adobe ahí tienen un tutorial también que creo que no sé si Tom lo habías encontrado o Ian también creo que lo pasé yo es para craqueárselo digamos porque es un programa pago generalmente se usa más para la edición de sonido de cine pero sirve también se usa para entiendo para podcast y para todo lo que sea sonoro es un poquito más es un pasito más que Audacity y también el resultado creo que uno lo puede encontrar mucho mejor pero bueno nada si alguien se anima a dar ese paso tienen la opción de usar Audition y si ven un par de tutoriales ahí les vamos a pasar seguramente en YouTube pueden tener algún buen resultado bien y después en cuanto a artística más que quizás usar los audios de YouTube que sería como lo primero que nos puede ocurrir al descargar digamos descargar los audios de YouTube hay lugares bibliotecas librerías bancos en realidad se les llama específicos para poder descargar audios que tengan licencia de Creative Commons en general o que estén libres de derechos de autor para que si después nosotros eso sí les pedimos y les recomendamos que hagan eso porque si después queremos subir nuestros audios por ejemplo a Spotify a Anchor primero y después a Spotify vamos a tener problemas de derechos entonces es mejor utilizar audios que no tengan copyright ¿no? más allá de que banco que usemos material con copyright pero lo cierto es que si lo queremos compartir y tiene un cierto uso comercial aunque nosotros no le estemos dando un uso comercial nada nos lo van a bajar entonces lo mejor es poder tener siempre sus audios con licencia de Creative Commons o libres de derechos y para eso lo importante es buscar en bancos de sonido bancos de audios que tienen todo tipo de sonido efectos también no solamente cortinas o instrumental y una herramienta muy linda de diseño es Headliner App que uno vieron que a veces en Instagram la gente sube como pedacitos de podcast y tiene una imagen de fondo y se le ve la ondita y qué sé yo eso lo hacen con Headliner App que también puede llegar a ser lindo para grabar acá Jime pregunta en el chat solamente respondo a Jime suponiendo que tenemos una persona conocida que hable mejor que nosotros le podemos pedir que grave en sí sí la verdad es que es lindo que ustedes pasen por la experiencia no es que bueno si bien hay gente que se dedica profesionalmente a esto son locutores y locutoras seguramente sonará más lindo me parece que por un episodio de 5 o 7 minutos yo les propondría que traten de grabarlo ustedes si bien no tienen que salir los 2 o los 5 o los 3 perdón que estén en el grupo estaría bueno que hagan la prueba a ver qué pasa con su voz qué pasa con para que también tenga un poco de imprima un poco de su personalidad también sí Tom de sí no que en caso de de usar quizás música o sonidos que no tengan que tengan derechos de autor pueden igual no es lo recomendable estoy recomendando casi piratear música pero por ahí editarlo apenas y por ahí cambiarle quizás el ritmo al pequeño la velocidad o modificarle algún grado de lo que sea cosa de que el algoritmo no lo detecte y no te lo baje la tiro yo no dije nada pero mejor lo que es con Sophie pero por las dudas ahí va esto quedó grabado Tom mirá que después nos van a venir a buscar pero bueno esos son algunos de los tips y nos quedan poquitos minutos antes de que se termine esta sesión así que vamos a recorrer rápidamente por algunos errores más frecuentes y después nos vamos a tomar un recreo y después vamos a volver a trabajar errores más frecuentes no darnos cuenta de que estamos tomando sonido ambiente esto que le decíamos de pensar bien por ejemplo como decía Jan de meterse adentro de un placar a veces también no tener bien conectados los aparatos produce ruidos extraños o sea chequen porque parece una pavada pero chequen porque me repasó así que bien enchufen bien los aparatos antes de empezar a grabar si van a grabar con un micrófono por ejemplo en la computadora eviten compartir audios incluso por whatsapp porque bueno los comprime le baja la calidad bueno algo también con respecto a la saturación cuando ya lo vean en los programas de edición van a ver traten de que no sature ahí hay que normalizar decibeles hay que buscar eso bueno a veces el desbalance entre audio y música son algunos de los errores más frecuentes como queda menos de un minuto voy a dejar este slide y volvemos en un ratito cuando si caro pudiste exactamente eso gracias así seguimos grabando pero ya nos queda esta partecita bueno estábamos conversando acerca de no tener de tener en cuenta de error más frecuente es no tener en cuenta el sonido ambiente bueno que conecten bien los aparatos evitar el crudo audio crudo en whatsapp revisar el tema de los decibeles la saturación en realidad es lo que nos preocupa eso lo pueden ver lo van a ver más gráfico cuando empiecen a probar con los programas editores de sonido bueno y esto de desvalenciar audios y música traten de que escuchen al mismo nivel eso será cuestión de ir probando y a ver qué pasa bien cuando elijan música traten de que sea instrumental así no pisan cuando empieza la persona a cantar porque bueno eso puede traer algún tipo de ruido después también por otro lado tengan en cuenta que si el editor de audio no les toma el audio muchas veces es por una cuestión de formato por eso se los presentábamos antes entonces lo que tendrían que hacer es convertir a mp3 o web que serían los formatos más usados en ese sentido y que suele funcionar si los convertimos a esos formatos para convertirlos hay también muchos convertidores online no tenemos uno como para recomendarles pero si googlean convertir a mp3 seguramente lo van a encontrar y si llegaran a grabar en zoom o en alguna plataforma similar porque lo que quieren grabar es una conversación es posible cuando graban una sesión en zoom después también les separa el audio el archivo de audio pueden hacerlo pero tengan en cuenta que no siempre es la mejor calidad entonces en ese sentido lo que les recomendamos es que en la medida de lo posible si están ustedes digamos como ahí Caro está recomendando Tencaster para grabar en grupo sí eso está buenísimo siempre que tengo que grabar podcast bueno la mayoría de veces que lo hago lo tengo que grabar con gente que no está en Argentina entonces implica que hay que tener una charla una mesa de conversación con toda la gente y con el mejor sonido posible y Zencaster está buenísimo para hacer eso porque aparte solamente te está grabando el audio entonces le quita el peso del video y luego te dejan los audios también puedes elegir si MP3 o WAP y está muy bueno y es gratis excelente excelente ya lo estamos sumando en breve a la presentación para que también les quede cuando lo vayan a buscar el campus claro no es para no es para no es para grabar el audio de Zoom ¿no? Caro vos tenés que entrar en casa claro entras a la plataforma la plataforma es nada te pide que te registres que hagas un par de cositas así de logueo y se graba directamente desde Zencaster o sea no hay que entrar a un Zoom no hay que entrar a Meet no hay que entrar a ninguna otra plataforma todo está pasando ahí Jime está buenísimo ahí les estoy pasando por chat también el link y ahora en un ratito lo sumamos a la presentación para que lo tengan de una manera más casera si no quieren hacer en Zencaster lo que pueden hacer es grabar el audio de lo que está saliendo desde su computadora y le piden a la otra persona que haga lo mismo y después comparten los audios pero bueno eso ya requiere edición en cambio de esta manera ustedes graban directamente en este mismo lugar así que ahí tienen la gran mayoría de tips que pudimos reunir rápidamente con nuestro equipo y que seguramente podemos ir compartiendo a lo largo de estas semanas cuando ustedes vayan grabando los propios pero bien bueno para transformar un poquito la frasecita de Alan Kay la mejor forma de predecir el futuro es diseñándolo para seguir con la temática de diseño de este encuentro vamos a hacer un ejercicio de prototipado pero antes recordarles que el próximo encuentro es el primero de junio y según nuestro calendario tenemos una preentrega no es la entrega final no es la no se asusten no es la entrega para hacer y morir en el intento sino es una instancia anterior a la entrega final pero ya consiste en su audio y en su fundamentación en un inicio de su fundamentación justamente como para que podamos ir armando este prototipo o sea van a entregar básicamente un prototipo en alta pero que va a ser todavía factible de ser mejorado en el campus ya tienen colocado el template de entrega igualmente ahora lo vamos a ver la preentrega consiste esto lo tenemos desde los orígenes de los tiempos en el inicio de la cursada ya teníamos estas fechas así que espero que lo tengan hayan tenido los recaudos necesarios de todos modos tenemos en el medio el feriado así que también son dos semanas de acá a esta instancia y no esperamos como les decimos el episodio final sino que lo que esperamos es un primer acercamiento en cómo ustedes imaginan que debería ser aproximadamente su episodio con su fundamentación es decir desde dónde lo estaban tratando de encarar de manera teórica entonces vamos a tener este audio de cinco minutos aproximadamente puede ser un poquito menos de su episodio una fundamentación de dos carillas ya articulando la pregunta de investigación que hicieron y articulando los autores que hemos visto hasta el momento y si bien va a tener una nota orientativa lo más importante que vamos a tratar de darles en esa preentrega es el feedback porque dos semanas después de esa preentrega van a tener que hacer la entrega final así que como les decía tenemos un template como la vez pasada que si ustedes entran al campus y van a la sección de trabajo práctico final y evaluación tienen acá las fechas importantes ya tienen subida la tarea para la entrega para la primera entrega final que sería la preentrega que no es la entrega final bien es hasta el primero de junio y la idea es que lo puedan entregar antes de las nueve de la mañana este primero de junio porque vamos a trabajar en clase con ese prototipo que hayan alcanzado a realizar ese audio de cinco minutos tienen para eso un template mismo es decir si ustedes entran a la primera entrega van a ver primera entrega final van a ver que les dice descargar y copiar este template y tienen toda la consigna pero es lo mismo que tienen en este template la consigna completa con lo que más o menos esperamos pero que ya saben del episodio que está encarado a partir de una de las figuras de Daniel Inariti que te data de un caso actual mejor si es regional y que bueno sea propositivo estos son el audio de cinco minutos y a la vez lo van a fundamentar con un ensayo de dos carillas un ensayo muy cortito con tipografía área bueno simple que tenga su pregunta de investigación y la articulación de autores y sus referencias traten de usar normas de citado APA para nosotros es muy importante y que ustedes aprendan también a citar y la idea es que lo entreguen antes de las nueve de la mañana luego tienen toda la ficha para completar y nos lo van a dejar todo aquí bien dicho esto antes de para empezar a hacer este justamente este prototipo que van a entregar en su preentrega dentro de dos semanas vamos a hacer un primer prototipo en baja definición que es básicamente elaborar un audio minuto a modo de piloto de su episodio eso es lo que vamos a hacer hoy sí ahora nos ponemos a hacer ya van a diseñar y grabar un minuto de lo que podría llegar a ser su episodio puede ser que sea como una especie de teaser o puede ser el comienzo del episodio entonces nada el primer minuto de su episodio no hace falta editar ni agregarle artística solamente queremos escuchar un inicio de su relato tiene que durar un minuto y por supuesto lo pueden preelaborar es decir pueden no sé escribir un pequeño guioncito van a tener 20 minutos para hacer esto así que dudas consultas mientras Caro si querés volver a pasar me lo cojo Teo para poder hacer las salas de grupo lo voy armando ¿se animan? sí que puede lo voy a hacer a la